Les tenemos una sorpresa para los que se queden hasta el final del video, esperamos que les guste. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Draco Boy Center con las noticias de la semana. En cuanto a Magic, ya tenemos en nuestras tiendas el nuevo juego de Unsanction, el cual consta de 5 mazos de 30 cartas y trae 10 cartas de tierras full-hard, de las cuales 5 son foil. A partir de abril tendremos jornadas de enseñanza de nuestros 3 juegos principales, Pokémon, Yu-Gi-Oh! y Magic. Todo esto el primer domingo de cada mes, así que todos los que quieran aprender a jugar cualquiera de nuestros juegos se pueden acercar a Draco Medellín y muy pronto en nuestras otras sedes. Además de aprender, también les vamos a regalar sus primeras cartas en cualquiera de los juegos, así que ya saben, para aprender solo necesitan ir a Draco Boy Center. En cuanto a torneos de Yu-Gi-Oh! el 22 de marzo habrá regional en la ciudad de Pereira, el 29 del mismo mes habrá en la ciudad de Cali, el 5 de abril habrá uno en la ciudad de Bogotá con la nueva Master Rule. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a ser tan necesarios los links y podremos ver mucha innovación en este torneo. Por último, el 3 de mayo se realizará el Nacional de Yu-Gi-Oh! en la ciudad de Cali, en el Auditorio del Hotel La Luna. El pasado 29 de febrero se llevó a cabo el último bebes invitacional en la ciudad de Bogotá, en el cual el cinturón fue llevado a México gracias a que Oscar Vargas ganó con su deck Luna Light en contra del colombiano Yarida Augusto Lorduy con su mazo de CiberDragón 60 cartas, con el cual quedó invicto hasta llegar a la final. El otro colombiano en lograr top en este torneo fue Jairo Castro Díaz, jugador del equipo Fisteca, el cual representa a nuestra tienda, con Salamán Grey. Así que muchas felicitaciones a Jairo y esperen por acá el profile de su mazo. A partir del viernes 6 de marzo pueden pasar por nuestra tienda para reclamar sus ediciones especiales de Ignition Assault. Así que todos los que estaban cazando las cartas de Lightning Storm o los Plunder Patrol o cualquier otra, pueden venir a nuestra tienda. Recuerden que según Konami, este será el último producto de esta línea de ediciones especiales, así que todos deben estar atentos a ver con qué nos sorprenden dentro de cuatro meses. Les recordamos a todos los participantes en el concurso del logo del Draco Championship Series que tienen hasta el 15 de marzo para enviarnos sus logos. También para recordarles que los premios son una edición especial o un producto equivalente y el 10% de descuento en toda la tienda durante seis meses. Por último, les queremos recordar a todos los inscritos en el Draco Championship Series que solo les queda un mes para conseguir puntos, así que si te faltan algunos para llegar al top 16, te recomiendo que vengas. Así que ya saben, todos a Draco. La sorpresa especial que teníamos para el día de hoy es una rifa conmemorando a nuestros 700 suscriptores, en la cual se darán como premios todos los objetos que están en este momento en pantalla. Para participar, solo debes dejar un like, un comentario diciendo qué premio te quieres ganar y ser suscriptor del canal. Así que ya saben, muchísima suerte y muchas gracias por seguirnos. Esperamos que siga creciendo esta comunidad. ¡Gracias!